Bien, tenemos el siguiente programa. Nos dice, encontrar la serie de ocurrir en forma compleja de la siguiente función. Nos da la función f de t es igual a 2t, que va de 0 a 1. Principalmente, o bueno, lo primero que hay que hacer para que nos ayude a resolver el problema es el gráfico. Se llama la función f de t de 2 y así va la función f de t. Periódicamente, pues eso es lo que nos exige la serie. Desde aquí yo puedo observar, bueno, desde aquí también, que mi periodo, o sea mi t, es igual a 1. ¿Por qué? Porque va de 0 a 1. Igualmente, también con eso, puedo calcular mi W0, que es igual a 2pi sobre t, o sea, mi periodo. En este caso, como mi periodo es 1, pues W0 va a ser 2pi sobre 1, que es igual a 2pi. Ya teniendo el periodo W0, pues calculamos el coeficiente de cn. En este caso, cn es igual a 1 sobre t, la integral de menos t medios, a t medios, f de t, e, a la menos i, nw0, t, dt. En este caso, como mi periodo es 1, 1 sobre 1, en este caso, utilizamos, como límites de integración, los límites de la función, que en este caso es 0 a 1. Mi función f de t, que es 2t, e, a la menos i, n. En este caso, W0, pero mi W0 es 2pi, que ya calculé. O sea, en este caso es menos i, n, 2pi, t, diferencial de este modelo. Bueno, en este punto, yo tengo que integrar esto. Puedo utilizar varios métodos de integración. En este caso, pues, el más recomendable, pues, es este integral por partes. En este, pero, en este caso, como es mucho más sencillo, voy a integrar por tabulación. O por tabulación. Para ello, pues, agarro una función, que es la que voy a derivar, y otra, pues, a integrar. En este caso, voy a derivar 2t, y voy a integrar e, a la menos i, n, 2pi, t. Derivo la función 2t, en este caso 2t, 2, 0. Integro e, a la menos 2pi, n, t. Lo integro e, a la menos 2pi, n, t, sobre menos 2pi, n. Este, prácticamente, el exponente, prácticamente, lo dividí, sin el t, obviamente. Y lo integro otra vez. ¿Por qué? Porque la derivación ya dio cero. Esto lo integro otra vez, y simplemente, el denominador, pues, va al cuadro. Indico unas flechas, que es lo que voy a multiplicar. En este caso, este 2t, por esto de acá. Y el 2, por esto de acá. Igualmente, recordar, este, intercalar, pues, los signos de suma y la c. ¿Sí? O positivo y negativo, más bien. Con ello, ya puedo obtener mi c, o bueno, ya puedo empezar a obtener mi c, como ya dijimos, pues, esto, este, esto se multiplica positivo, pero aquí hay un negativo. Por eso, por eso, el negativo 2t, a la menos 2pi, n, t, sobre 2pi, n. Menos, por este menos de aquí, 2e, a la menos 2pi, n, t, sobre menos 2pi, n al cuadro. ¿En qué límite los voy a evaluar? Bueno, de cero a uno. Yo los evalúo. En este caso, pues, simplemente, este es uno. Y este es uno. Se queda casi, casi, que es lo mismo. Menos, este, este, evaluado en cero. Evaluado en cero, pues, este 2, con esta t. Como el evaluado en cero, pues, todo esto se hace cero. Menos, 2 sobre, menos 2pi, n. Todo eso al cuadro. ¿Por qué es simplemente el 2? Porque este exponente, aquí hay una t, esta t se vuelve cero, ella es la cero. Todo, pues, a la cero se hace 1. 2 por 1, 2. Por eso, este 2 está cero. Pero, aquí, como tengo negativo y negativo, pues, simplemente lo hago oposición. Exactamente lo mismo. Simplemente, esto lo cambiamos. Ahora bien, como tengo, como un denominador entre este término de aquí y este término de acá, pues, simplemente los 2. Este, este 2 de aquí y estos 2 de acá se van. Como están en un numerador, porque en un denominador no importa. Lo quitamos para que no nos estorbe. Y me queda menos E a la menos 2pi, n. Sobre pi, n. ¿Ok? Y ahora, como estos son comunes de denominadores, me queda positivo 2, menos 2E a la menos 2pi, n. Ahora bien, ¿qué hago? Como aquí tengo un 2 y aquí tengo un 4, yo puedo factorizar este 2 y sacarlo. Para que así me quede todo en 3. Lo factorizo. Este, saco el 2, más bien dicho. Y me queda 2 sobre 4. Este 2 sobre 4, pues, simplemente es 1 sobre 2. Y, por eso, aquí me queda, este término que pasa igual, pero aquí me queda que es 1 menos E a la menos 2pi, n. Es como si yo multiplicara 2 por todo esto. Y, pues, me da eso. Pero yo lo hago para así sacarme ese 2. Y, pues, quitar un poquito aquí del denominador del 4. Simplificarlo un poco más. Ya hecho eso, vamos a utilizar la siguiente propiedad exponencial, que es E a la menos 2pi, n. Yo lo puedo reescribir como el coseno de 2pi, n. Menos I seno de 2pi, n. Este menos, pues, por el medio de los 2. Entonces, yo puedo reescribir todo mi seno. C, n, es igual a 1 menos coseno de 2pi, n, más I seno de 2pi, n. Todo eso sobre 2pi al cuadrado y el cuadrado en el cuadrado. Menos coseno de 2pi, n, menos I seno de 2pi, n, sobre pi, n. Ahora, ¿cómo lo simplifico más? Pues, fácil. Yo sé que seno de 2pi, n, es 0. Entonces, todos estos términos se hacen así. Y yo también sé que el coseno de 2pi, n, es 1. Entonces, esencialmente, aquí me queda 1 menos 1, 0. 0 sobre algo, pues es 0. Por eso, todo este término se hace 0. Ahora bien, aquí ya establecimos que seno de 2pi, n, pues es 0. Y coseno de 2pi, n, pues es 1. Así que, ¿qué me queda? Aquí, recordemos este menos, este menos de aquí, me quedaría menos 1 sobre pi, n, n. Pero yo no puedo dejar el cn de esta forma. ¿Por qué? Porque tengo del denominador el término x. Como yo lo tengo el y en el denominador, pues lo voy a multiplicar por 1, prácticamente, y sobre i. Al hacer esto, yo obtengo que es la siguiente expresión, que es menos i sobre pi, y al cuadrado, n. Pero yo sé que i al cuadrado es menos 1. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 1 al cuadrado, pues es menos. Entonces, ese menos 1, con ese otro menos 1, se vuelve más 1, o positivo. Por eso, de negativo, pasa positivo aquí. Y me queda i sobre i. Y este término sería mi tn. Ahora, calculamos mi c0, que c0 es igual a 1 sobre t, que es la integral de menos t sobre 2, o sea, está la 2 sobre 2, de f de t de t, que esto es igual a 1 sobre 1. En este ejemplo de aquí, t, pues en mi periodo, que ya sabes que es 1. Utilizo igualmente los límites de integración, este de mi función, que es 0 a 1, 2t, de t. Al yo tener esto, pues lo integro en este 2t, y me queda 3 al cuadrado. Evaluado de 0, que esencialmente, que estoy buscando, es 1 al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo me quedaría mi serie de corridos? En este caso, agregamos el c0 a nuestra serie. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en nuestro coeficiente cn, pues simplemente es un término donde n está en el denominador. Si yo lo aplicara, o sea, si yo aplicara mi serie sin este término, que es el c0, pues en la serie, al llegar al 0, pues estaría dividiendo c0, y pues eso no es posible. Por ende, agregamos el c0. En este caso, pues mi serie, en forma compleja, que haría 1 más la sumatoria de n menos infinito e infinito, donde n no puede ser cero, ¿por qué no puede ser cero? Porque está en el denominador. Finalmente, si queremos encontrar o sacar los coeficientes de la misma serie, pero ahora en forma trigonométrica, pues lo podemos hacer con, pues, ah, bueno, a0 es igual a 2c0. Ya establecimos que 2 es cero, pues es 1. 2 por 1, 2. Mi término a n es igual a 2 por la parte real de cn. En este caso, como no tenemos parte real, como vean, es simplemente una parte imaginaria, pues es cero. A n sería 2 por cero, que es cero. O sea, es decir, que la forma trigonométrica a n es cero. Y bn es igual a menos 2 por la parte imaginaria de mi cn. En este caso, la parte imaginaria de cn es igual a 1 sobre pi. Entonces, para obtener bien, mi bn es igual a menos 2 por 1 sobre pi n. Y me queda que mi bn, en forma trigonométrica, o sea, mi coeficiente bn es igual a menos 2 sobre pi. Y, pues, estos son mis coeficientes. Ya, por último, por último, tenemos este gráfico, que es la sumatoria, o la serie, más bien dicho, en forma trigonométrica. Esto, pues, en nuestra calculadora gráfica, que es de... Aquí lo tengo en forma trigonométrica, porque es la que acepta la calculadora. Obsérvese que es 1 más la sumatoria de n. 1 de a menos 2 pi n seno de 2 pi n. ¿Sí? Aquí se observa que a cero, pues, era 2. 1 medio por 2, pues, es 1. Este, el a n, pues, era cero, por el n no se pone. Y el bn, pues, era menos 2 sobre pi n. Obviamente, nosotros sabemos que, pues, este es un infinito. Sin embargo, como es una sumatoria, y por términos de practicidad para el calculador, pues, está breve. Pero, pues, esta forma se acerca bastante a la serie que, pues, nosotros estamos. Y ya con eso, pues, sería todo y muchas gracias por su atención.